¡Nueve! ¡Tres! Lindo es mi querer Sabio de tu ser Siendo niña tonta, muy ilusionada Yo me enamoré Eso es querer Vida en la miel Yo bien encantada, llena de caricias Me besé con él Lindo es mi querer Sabio de tu ser Siendo niña tonta, muy ilusionada Yo me enamoré Eso es querer Vida en la miel Yo bien encantada, llena de caricias Me besé con él Hay amor lindo a tu ser Tu corazón, eso es querer Luna y sol, los cuerpos se encendé Mi ilusión de niña mujer Hay amor lindo a tu ser Tu corazón, eso es querer Luna y sol, los cuerpos se encendé Mi ilusión de niña mujer Nadie como él Nadie como él Bella madurez Bella madurez Bella madurez Con mucha experiencia Muy desoprenada Me entregué con él Lindo es mi ilusión de novia Lindo es mi ilusión de niña mujer Lindo es su placer Lindo es su placer Lindo es su placer En alma e instinto me enseño a mujer Hay amor lindo a tu ser, corazón en eso es querer Luna y sol en los cuerpos entender, mi ilusión de niña a mujer Hay amor lindo a tu ser, corazón en eso es querer Luna y sol en los cuerpos entender, mi ilusión de niña a mujer Música